Nuestra empresa, a pesar de ser una empresa americana, con base en San Francisco, se está expandiendo y tenemos varios clientes ya actualmente en Chile, pero queremos crecer más en lo que es Latinoamérica. Y estar presentes en un congreso de esta categoría y de este nivel nos está abriendo las puertas para tener nuevos negocios. Gracias por ver el video.